Es hora, la reta broma, respirar, en la armenía mal, de nuevo brilla el palo, brilla en este carnaval, bienvenida y brilla, ¿De dónde proviene? Con tanto y tanto, con tanta alegría, muchas ganas de zapar, muchas ganas de bailar, bienvenida y brilla, desde llorando una pena, el teador lo condenó a sufrir, más de los grandes bañados y esteros, con toda la onda del carnaval se enseñó, callando al cabrón, su ploma a picar, buenas amores llegarán, el nuevo Bucay, salvando el ritual, amigable y brilla en este carnaval, Pensaron en Picarín, somos la comparsa del pueblo, hoy el reno no está feliz, y queremos que el salón de Picarín, somos la comparsa del pueblo, hoy el reno no está feliz, y queremos que el salón de Picarín, somos la comparsa del pueblo,